... Tres años llevan dentro de este hemiciclo al que llegaron por primera vez tras las últimas elecciones autonómicas y lo hicieron con fuerza, 14 diputados que fueron clave para permitir por una parte la investidura de Lambán y por otra el funcionamiento de un parlamento de mayoría progresista. En su haber, una intensa actividad dentro de la que destaca su relevante papel en la ley contra la pobreza energética o la de igualdad, en la que Podemos logró introducir el 100% de sus enmiendas. En el camino se queda, al menos por el momento, la ley de renta social básica. Desde entonces, desde que empezó esa andadura, ha llovido tanto que es imposible resumirlo aquí en esta presentación, pero sí cabe destacar al menos un cambio importante dentro de la propia formación morada, de Chenique a Escartín, un relevo que también ha dado lugar a otra forma de estar dentro de esta sede parlamentaria. Tres años desde entonces y Podemos se posiciona, ya lo ha hecho este mismo fin de semana, en la línea de salida ya para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Maru Díaz, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días, Aragón. Gracias a vosotros. Bueno, en principio, con esa idea, ¿no? Dar el pistoletazo de salida para esa cita electoral de 2019 presentabais este fin de semana, presentaban ustedes este fin de semana en Zaragoza, en el Centro Cívico de Licias, 10 retos, 10 estrategias, 10 ideas para la comunidad autónoma. Eso es. Hace unos años, cuando entramos en las elecciones en el 2015, había unas problemáticas en Aragón, algunas hemos conseguido paliarlas, solventarlas, pero sigue habiendo retos fundamentales que hay que abordar y que hay que andar, retos en torno a la educación, retos en torno a la sanidad, a la universidad, al medioambiente o al cambio de modelo económico y de modelo productivo, y apostábamos por leer cuáles eran esos 10 retos que nos quedaba por afrontar y poner unas pinceladas de por dónde va a empezar a escribirse ese programa que se va a hacer colaborativo con la gente, con las asociaciones y con la sociedad civil. Empezábamos a marcar cuáles eran los ejes en los que íbamos a sentarnos a escribir ese programa electoral. En estos tres años decía que algo sí que se ha podido avanzar. ¿En qué? ¿De qué están satisfechos de lo hecho durante estos tres años en el Parlamento de Aragón? Creo que lo primero por lo que entramos en las Cortes, que era fundamental, era paliar la emergencia social, y ahí hay dos leyes, tanto la ley de emergencia social como la de pobreza energética, que si no hubiera sido por el recurso del Partido Popular que se ha intrometido en las decisiones aragonesas, estarían ya en vigor y estarían puestas en marcha, y creo que esas han servido para paliar la emergencia, igual que ha servido la subida del ingreso aragones de inserción para las familias con más dificultades, en más de 100 euros mensuales, que sí que ha permitido a aquellos que se habían quedado atrás en la crisis intentar volverlos a introducir en una economía que tiene que contar con todo el mundo. Algunas de esas leyes eran básicas también en el acuerdo que ustedes tenían con Javier Lambán, con el Partido Socialista, se firmó un decálogo en su momento, hubo un observatorio que también veló por que se cumpliera ese decálogo, todo ello finalmente se diluyó. ¿Cómo son en estos momentos esas relaciones con el Partido Socialista y con el Gobierno de Aragón? Después del decálogo de investidura, que tenía una caducidad de tres meses, y que lo hemos llevado arrastrando casi tres años porque no se cumplieron los acuerdos en los tres meses que nos habíamos dado para ello, ahora los acuerdos se firman puntualmente, debatimos sobre todo, estamos dispuestos a hablar sobre todo lo que nos plantea el Gobierno y sobre todo aquello que consideremos nosotros que hay que poner en la agenda pública, y vamos a acuerdo a acuerdo. Eso nos ha servido, y además eso quiero ponerlo sobre la mesa, para que el Gobierno tenga la estabilidad que ha tenido tres presupuestos, que ha podido sacar adelante durante estos tres años y aprobar la mayoría de las leyes que se han traído a estas Cortes y se han conseguido aprobar con acuerdo y le ha permitido gobernar. Nos quedan unos meses en los que espero que pueda ser la misma dinámica, que debatamos sobre todo, que se pongan sobre la mesa las propuestas, planteemos nuestras opciones y lleguemos a acuerdos que es para lo que estamos. Bueno, ha puesto sobre la mesa una cuestión concreta, los presupuestos en estos últimos tres años, ¿qué va a pasar con los de 2019? Porque últimamente lo único que escuchamos son declaraciones cruzadas entre su formación y también el Partido Socialista, en boca de Javier Lambán, si se sentarán o no se sentarán a empezar a hablar ya de esas cuentas de 2019 con el objetivo de que no se aprueben a mitad de año, como ha ocurrido en otras ocasiones. Es llamativo que estamos en junio, que solo el presupuesto del 2018 ha tenido cuatro meses de ejecución y que ya estemos hablando de la siguiente pantalla, del del 2019. Primero uno tiene que cumplir los acuerdos para que nos sentamos a hablar de los siguientes. Pero es cierto que corren los plazos, ¿no? Porque sería deseable que estuvieran cerrados a final de año. Sería deseable que los presupuestos estén en tiempo y forma y que no nos entronquemos en un debate que al final, bueno, la gente necesita becas, necesita las ayudas, necesita el impulso económico y tendrán que estar sobre la mesa. El problema es que el señor Lambán lo que no afronta es que un presupuesto tiene dos partes, tiene los ingresos y tiene los gastos. Tiene cuánto dinero acumulamos y en qué gastamos ese dinero. Y nosotros queremos debatir sobre las dos partes, sobre cuánto dinero recibe Aragón, sobre cómo ingresamos los ingresos y en qué lo gastamos. Y esas dos partes son un PAC, no son indisolubles. Uno no puede tender a la derecha para hablar de los ingresos y luego pretender arreglar los acuerdos de la derecha con las fuerzas progresistas. Y no puede ser porque en los tres años anteriores no ha sido así. Se ha hablado de todo con el Partido Socialista y se ha pactado los presupuestos en los dos términos. Y esta vez ha hecho una excepción. El Partido Socialista ha decidido virar hacia la derecha para pactar los ingresos. Y creemos que hay una opción de pactarlo también con las fuerzas progresistas. Bueno, cogemos ese guante en relación a los ingresos. Hablamos, entiendo, fundamentalmente del impuesto de sucesiones o vamos a abordar. Pero antes, la pregunta es directa. ¿Se van a sentar o no se van a sentar a hablar de los presupuestos de 2019? Tendremos que ver si el Partido Socialista está dispuesto a sentarse a hablar de los ingresos, que es parte fundamental para poder hablar de los presupuestos. ¿Hablar del impuesto de sucesiones con el Partido Socialista? Hablar de todos los impuestos, también del impuesto de sucesiones, porque se ha dado a entender que no queríamos hablar de ese impuesto y no es cierto. Y por suerte se votó en las Cortes la apertura de una ponencia especial para hablar justo de esto y votamos a favor. Votamos a favor porque estábamos dispuestos a hablar también de los impuestos. Que las fuerzas progresistas no nos negamos a hablar de eso. Vamos a hablar del impuesto, pero con unas condiciones. Había que mantener la progresividad, que era fundamental, y no se pueden reducir los ingresos. Aquel que más tiene tendrá que pagar más y podemos analizar algunas excepciones que estaban siendo injustas en el impuesto. ¿Cabe negociación dentro del proyecto que el propio gobierno, en virtud de ese acuerdo con Ciudadanos, se ha llevado a las Cortes de Aragón y que también suscribe Chunta Aragón a Sesta? ¿Hay margen de negociación dentro de ese acuerdo? Podemos recordar algunas de las líneas básicas. Se dejarían de recibir 40 millones de euros en esta comunidad y en principio estaría exento de pagar hasta una herencia del primer medio millón de euros. Es que no sabemos qué acuerdo finalmente va a llegar a las Cortes. Porque parece que había un acuerdo con Ciudadanos que la suma da 23 diputados, es decir, no tienen mayoría en las Cortes, por lo tanto ese acuerdo pues era más bien una firma electoral en ese cálculo en el que está el señor Lambán de casi elecciones del 2019. Pero es que ahora parece que está habiendo otro acuerdo con el Partido Popular. No sabemos en qué papel queda el acuerdo llegado con Ciudadanos. De ese acuerdo Chunta Aragonesista dice no saber nada. La verdad que está siendo llamativo porque en medio de una coyuntura estatal en la que las fuerzas progresistas se han puesto de acuerdo para echar a un partido corrupto de las instituciones, aquí el señor Lambán parece que se siente hablar justo con ellos para pactar los ingresos y que esa no es la alternativa. Hay una alternativa por la izquierda. Estamos dialogando también con Chunta Aragonesista para llegar a un acuerdo, a una propuesta. ¿En qué términos? ¿Por dónde iría esa propuesta? Para que lo pudiéramos entender, porque en principio Chunta Aragonesista, aunque dijo que presentaría enmiendas cuando comenzara el debate parlamentario sobre el impuesto de sucesiones, en principio sí que suscribe esas líneas gruesas que hemos citado, ¿no? El problema es que esas líneas gruesas no sé si van a ser las que finalmente se traigan a las cortes, porque el Partido Popular exige más. El Partido Popular exige derogar el impuesto, siendo que es una competencia estatal, pero bueno, ellos lo traen aquí sobre la mesa, y claro, ahí ya no. Nosotros consideramos que tiene que ser un impuesto progresivo, es decir, que se mantenga la progresividad, que se grave más a las grandes fortunas para que no perdamos ingresos y que se analice hechos concretos. Por ejemplo, que los matrimonios no están igualados a las parejas, de hecho, eso es un problema, y ahí hay que afrontarlo. O qué pasa con las herencias que no tienen liquidez y que recibes un bien y no tienes dinero suficiente para pagar el impuesto. Eso también habrá que afrontarlo. ¿Y hasta qué importe de herencia lo bonificarían ustedes? La problemática no está tanto en el importe, sino en esa letra pequeña. Podríamos negociar incluso hasta el importe. Sí que hay una cuestión que ha planteado... ¿El medio millón de euros les parece bien? No, dijimos que no, que era una cuantía que estaba por encima de lo que nosotros consideramos, precisamente porque estamos perdiendo ingresos. Y cuando dices, ¿perder ingresos para qué? Para servicios sociales, para sanidad, para educación, para reducir listas de espera, para construir colegios... Es que eso es lo que está detrás. Cuando uno decide que grandes fortunas no paguen este impuesto, está diciendo que tenga que haber barrios en los que no haya coles o que tenga que haber zonas de Aragón en las que no tengan hospitales. Y por ahí no vamos a pasar. Tampoco vamos a asumir que no se tenga en cuenta el patrimonio preexistente. Esto era una condición que introdujimos nosotros y creo que es fundamental que se tenga en cuenta el dinero que tiene la persona que va a recibir esa herencia y en base a eso poder hacer una redistribución de la riqueza, que es para lo que está este impuesto en última instancia. Si no se sientan a hablar de sucesiones y si se sientan y no hay acuerdo, ¿no se sientan a hablar de los presupuestos? Yo creo que tiene que haber acuerdo y estoy en la voluntad de que podemos entendernos. Pero parece muy alejado en este momento la situación del arco parlamentario con el posible apoyo de Partido Popular, incluso de Partido Aragonés, a esa propuesta que hicieron Ciudadanos y Partido Socialista. Está en la mano del señor Lambar. Decidir de qué lado está y con quién quiere pactar. Yo creo que la ciudadanía, sobre todo, desde la semana pasada nos está dando un mensaje. Y es que las fuerzas progresistas nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que dialogar. Nosotros le ofrecimos la mano tendida también para volver a hablar sobre esto. Hay una alternativa a pactar los impuestos con el PP, a pactar con el partido de la Gürtel. Hay una alternativa por la izquierda, como ha habido estos tres años. Estos tres años se ha llegado a acuerdo con las cosas que se han puesto sobre la mesa y le pedimos al señor Lambán que recapacite, porque igual es el único socialista que no se ha dado cuenta de que hay posibilidades de hacer las cosas en el arco progresista. Pide claramente que quede reflejado en Aragón lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid. Efectivamente. Creo que es una buena noticia lo que ha pasado en Madrid. Creo que frente a este ambiente que había general de resignación hemos introducido un pequeño si se puede, aunque sea en forma de poder echar a Mariano Rajoy y veremos cómo funciona de momento el gobierno. Pero por lo menos ya ha hecho gestos simbólicos que demuestran que están habiendo pequeños cambios que eran fundamentales. Nueva movilización. Enseguida veremos las imágenes este fin de semana en Zaragoza de la Red de Agua Pública de Aragón pidiendo esa reforma del impuesto del ICA y pidiendo además que se hagan las Cortes de Aragón. ¿En qué momento está ese debate parlamentario? Pues hasta ahora ha estado parado porque el Partido Socialista ha preferido, no entendemos muy bien por qué, cerrar sucesiones antes de afrontar el ICA, siendo que el 15 de marzo ya se comprometió a un acuerdo que no se ha producido y a hacer llegar una propuesta que no se ha producido. Hay una comisión en las Cortes que lleva abierta unos días que va a empezar a afrontarlo, pero no tenemos que olvidar que este impuesto no se puede desligar de una comisión de investigación sobre el plan de depuración y saneamiento, que es el impuesto diseñado para tapar un supuesto caso de corrupción, un posible caso de corrupción y por lo tanto que lo que tenemos que hacer es a la vez que avanza la comisión de investigación ir pensando primero cómo solucionamos el entuerto que hay montado en torno al plan de depuración en general y cómo hacemos que los aragoneses no sean los que más pagan de todo el Estado por algo que no es su culpa ni es su responsabilidad. ¿Cómo está funcionando esa comisión de investigación? ¿La semana pasada se cumplía la quinta sesión? En su opinión además es una comisión que preside Podemos. ¿En su opinión está dando ya algunos frutos? ¿Se están extrayendo conclusiones interesantes de lo que se está escuchando? Nosotros teníamos sospechas de que algunas de las informaciones que ahí aparecían se podrían judicializar y estamos en ello porque parte de lo que se está contando en esa comisión se está recogiendo por parte de Podemos para hacer un informe y analizar la posibilidad de llevarlo a los tribunales porque hay posibles atisbos de corrupción que se están empezando a ver cuando uno analiza los documentos. ¿En qué? Sobre todo en cómo se desviaron los fondos que llegaban del gobierno central para un plan de depuración que no se puso en marcha. El gobierno nos dio un dinero para las depuradoras del Alto Aragón y no se hicieron esas depuradoras y ese dinero se desvió a otro sitio. Nos tendrá que contar la ministra Narbona que vendrán unos días y el que entonces será el consejero de Desarrollo Rural. ¿Por qué? Porque puede que nos hagan devolver ese dinero, las depuradoras no están hechas y ese dinero se gastó. Más allá de los 115 millones que apuntaba la Cámara de Cuentas se refiere o...? Sí, esos 115 millones. Vamos a ver qué pasó con ese dinero. La Cámara de Cuentas apunta muy bien a que hay una irregularidad con esos fondos. El gobierno central ya nos decía con el Partido Popular veremos ahora con el Partido Socialista si nos hacen o no devolverlo y queremos escuchar a la exministra Narbona qué pasó ahí, qué pasó con esos fondos y por qué se perdieron y por qué se desvió ese dinero. ¿Y tienen pensado ya llevar el tema a los tribunales o lo están estudiando? Estamos estudiándolo y de momento creemos que hay documentación suficiente para poder presentar algo pero estamos en el momento de estudio y sobre todo faltan todavía algunas de que pasen algunas de las personas importantes como es el caso de las ministras Narbona o de los consejeros y que nos puedan contar un poquito más y nos puedan dar un poco más de luz pero estamos estudiándolo. ¿Faltan nombres dentro de esa comisión en las comparecencias pedidas por los distintos grupos parlamentarios en opinión de Podemos? En esta primera ronda de momento no pero sí que hay más nombres sobre la mesa que conforme se vayan depurando o no responsabilidades tendrán que ponerse sobre la mesa. Se pactaron los nombres y por lo tanto todos los grupos nos dejamos algún hombre en la gatera pero si es por el bien de que se vayan depurando alguna responsabilidad pues aceptaríamos los que están todavía puestos sobre la mesa. Bueno pues queda clara la postura de Podemos sobre esa comisión de investigación. ¿Por qué Podemos ha dejado la ponencia de la renta social básica? Salimos de la crisis con una situación compleja en la que se cronifica la precariedad y esto quiere decir que uno pasa a ser trabajador y no significa que eso deje de ser pobre que hay trabajadores pobres y también significa algo fundamental y es que la pobreza ya no va unida con la exclusión social. Uno puede tener falta de ingresos y no estar excluido socialmente y esto marca un antes y un después en cómo se tiene que afrontar los servicios sociales y sobre todo en cómo se tiene que afrontar el modelo productivo en nuestra comunidad. Para nosotros una renta garantizada es aquella que viene a responder a eso a la precariedad cronificada y a que tener trabajo no te garantiza no ser pobre. El Partido Socialista ha traído un modelo de renta primero que no es garantizada segundo que cronifica la pobreza que determina que hay pobres de solemnidad a los que tienen que vivir poco menos que con 120 euros que hay otro tipo de pobres que hay que incluir en el sistema y además une la pobreza con la exclusión social. Considera que aquellos jóvenes precarios tienen problemas de inclusión y nosotros creemos que no. Que uno no trabaja no porque no quiera o porque tenga problemas para incluirse dentro de la sociedad sino porque no hay trabajo. Porque la forma de salir de la crisis ha sido creando trabajadores pobres. Por eso creíamos que el modelo cronificaba la pobreza estigmatizaba la pobreza y las cuantías estaban muy lejos de lo que tendría que ser la Carta Social Europea. Y no había diálogo posible lo digo por las miles de personas que quizá estuvieran esperando un acuerdo en uno de los asuntos que eran fundamentales y que además está en el ADN de la formación morada las ayudas sociales. Ha habido más de 40 reuniones con el Partido Socialista en estos tres años quizá es de los temas que más hemos discutido y a la vez que discutíamos intentábamos arreglar por otro lado subir el ingreso a Aragones de inserción para garantizar que ninguna persona se quedara sin una prestación económica en los momentos difíciles. En Aragón ese ingreso está garantizado se ha subido más de 100 euros al mes para las familias con dificultades y la renta no aumenta las cuantías no aumenta las cuantías que ya teníamos sino que burocratiza todavía más el proceso cronifica y determina qué tipos de pobres tiene que haber en nuestra comunidad y estigmatiza la pobreza. ¿Hay vuelta atrás en el año que queda de legislatura para darle la vuelta a esta situación y llegar a un acuerdo? Nosotros apostamos por una renta garantizada ya se lo dijimos al señor Lambán retire este proyecto y traiga una renta garantizada ya lo pedimos en las cortes y se votó en el Parlamento por nuestra parte si el Partido Socialista no cambia la propuesta que ha traído y que ha puesto sobre la mesa pues tendremos que esperar al 2019 a que haya otras fuerzas parlamentarias o otras fuerzas de gobierno que puedan poner sobre la mesa de verdad una renta garantizada. Volvemos al comienzo de la entrevista al pistoletazo de salida que daba Podemos en Aragón este fin de semana presentando en el Centro Cívico de Licias sus 10 retos y 10 propuestas de cara sobre todo a mirar a esas elecciones de 2019. Habrá que abrir entendemos un proceso de primarias ¿cuáles son los plazos? Efectivamente los documentos estatales nos determinan que tenemos hasta mediados de noviembre y diciembre para afrontar ese proceso de primarias en todas las comunidades autónomas para determinar qué candidatos son los que finalmente asuman presentarse para las Cortes de Aragón y para un posible gobierno y habrá también que llegar a acuerdo con el resto de fuerzas hermanas y con aquellos colectivos o agentes sociales que quieran participar en una candidatura de Unidas Podemos que es la que al final encabezará la posibilidad de entrar en el gobierno de Aragón. ¿En noviembre se celebrarían por tanto las primarias o empezaría el proceso para elegir a los candidatos? Todavía no están las fechas cerradas pero probablemente en torno a noviembre tendremos la decisión de afrontar las primarias de tener los debates y de votar cuáles sean los candidatos. Bueno, esas conversaciones fuerzas hermanas como estaba diciendo ¿por dónde pasan? ¿Con Izquierda Unida se quiere llegar a un acuerdo que plasme también el acuerdo nacional que hay con Unidos Podemos? ¿Han entablado ya conversaciones? Sí, estamos entablando conversaciones bueno, la relación con Izquierda Unida es muy fluida porque principalmente compartimos dos diputados también con ECO dos diputados en el Congreso de los Diputados por lo tanto la relación es muy fluida y hemos hablado de cómo el acuerdo estatal se tiene que traer a Aragón Izquierda Unida tiene que votarlo vamos a esperar a ver si sus bases ratifican lo que nuestras bases ya han apostado porque sea la propuesta y una vez que esto esté afrontado pues empezaremos a caminar juntas y unidas que es lo que nos han pedido todos los inscritos e inscritas que han decidido que vayamos en confluencia para las siguientes elecciones ¿Y consideran también fuerza hermana como usted lo ha calificado a Chunta Aragonesista? El aragonesismo progresista tiene el corazón y parte de nuestros votantes están también en esas ideas Chunta Aragonesista tendrá que decidir dónde quiere estar para las elecciones el 19 nuestra mano está tendida para que todas aquellas fuerzas progresistas podamos llegar a acuerdos conjuntos ¿Ha habido diálogo ya con Chunta Aragonesista en este sentido? ¿En esa línea? En los próximos días va a haber unas conversaciones principalmente centradas en el acuerdo para también el impuesto de sucesiones pero espero que se pueda volver a afrontar pues que tendemos la mano a todas aquellas fuerzas que crean que hay una alternativa progresista y que crean que tenemos que conseguir que en Aragón no vuelva a gobernar el Partido Popular Hay una normativa estricta dentro de Podemos para compatibilizar no compatibilizar mejor dicho los cargos por ejemplo el líder de la formación el secretario general en Aragón Nacho Escartín si quiere ser y se quiere presentar a unas primarias en principio tendría que dejar la secretaría de Podemos Nuestra incompatibilidad determina que el secretario general no puede ser el candidato a la presidencia pero eso significa que tendríamos que asumir en un plazo que nos determináramos dentro del Consejo Autonómico cómo se producía esa renovación si finalmente Nacho Escartín fuera el candidato a la presidencia de Aragón creo que esto es bueno que las organizaciones políticas limiten cuánto poder acumula una persona creo que hay mucha gente preparada si fuera el caso y llegara ese momento para poder asumir la secretaría general y creo que es un ejemplo de regeneración democrática creernos que entre más manos es más probable llevar mejor el partido que solo en una mano ¿Y la portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón podría compatibilizar una candidatura? Podríamos compatibilizarlo creo que casi todos los reglamentos no estipulan esto pero bueno quedan todavía muchos meses por delante y nos queda todavía mucho trabajo como para empezar a pensar esto Último análisis con el Ayuntamiento de Zaragoza ¿En principio se quiere mantener esa marca de Zaragoza en común para las próximas elecciones? ¿Cuál es la opinión de Podemos? El Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo un trabajo ingeste para intentar sacar adelante aquellas propuestas que no le está dejando hacer un partido socialista que no entendemos muy bien está intentando poner palos en la rueda en un trabajo que bueno que tendría que salir adelante creo que llevamos tres años en los que se están haciendo las cosas bien que es probable que hayamos cometido errores que uno no viene aprendido a la política y que probablemente haya cometido errores pero estamos dispuestos y tendemos la mano de nuevo a que el Partido Socialista pueda dejar de poner palos en la rueda y si podamos acabar una legislatura con acuerdos como se los ofrecemos en el gobierno de Aragón se mantendrá esa marca como le preguntaba de Zaragoza en Común habrá que ver qué vota la gente que está inscrita en Zaragoza en Común y en las distintas fuerzas que vayan a asumir la candidatura municipal porque esto no lo deciden las ejecutivas lo deciden en última instancia la gente y habrá que afrontar este debate pero creo que Zaragoza en Común está haciendo muy buen trabajo y que claro que representa a todas las fuerzas que estamos allí dentro y que apostamos por ello en el 2015 Maru Díaz portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón muchísimas gracias por habernos acompañado buenos días Aragón